¡Ah! ¿En dónde estuve? A mí ni me vean, yo me voy a sentar tranquilito en esta silla, quiero ver la batalla. ¿Puedo seguir viendo? A mí ni me vean, yo me voy a sentar tranquilito en esta silla, quiero ver la batalla. ¿Por qué decía? ¿Puedo seguir viendo su pelea? A mí ni me vean, yo me voy a sentar aquí tranquilito, de chill. ¿Tiene la silla, Tiago? Entonces voy a tener que pelear con Pedro. ¿No era que no podía pegar? ¿Cómo te pegás el dicho? No. 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 No, no, no. No. Amigo, han pasado una moto. ¿Existe? Ok, voy a seguir viendo la batalla No me gusta pelear Yo estoy bien tranqui Yo estoy bien tranqui ¿Vos crees que es posible la posición demoníaca y los exorcismos? ¿Sabías que hubo una persona que fue poseída por cuarenta demonios a la vez? ¿Creas o no en todo esto? Si te parecen son solamente cosas de películas Andan preparándote un video para que te guste más tarde Con los peores casos reales que te voy a mostrar en este video Bienvenidos amigos Como ustedes antes de este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita Así no te perdas ningún contenido Y como consultamos, síganme en Instagram y entenme en la historia de que es también el video Ya sabemos que hay un montón de películas sobre exorcismos Y seguramente alguna vez te cruzaste en internet algún video falso De estos exorcismos actuados Pero hay muchos casos que son reales Y son horribles y realmente malas Vamos a comenzar con Clara, hermana C Este caso sucedió en el año 1000 Y en el año 2000 La hermana C es una chica huérfana que fue criada En un panazo ¿Cuál es? 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 En el momento Clara empezó a tener comportamientos de años Y empezó a descargarse a la persona que era Y comenzó a atacar a las personas que venían alrededor A atacar a las monjas del orfanato Ella todo esto lo hizo por voluntad propia Así que Clara cayó en una posesión Que estaba poseída y atacaba a todas las personas Y aparte de esto fue capaz de hablar otras lenguas Otros idiomas Idiomas que ella nunca había escuchado Y contar también que hablaba con una voz sonrisa Le estaba curando Está muerto por la tormenta Amigo Amigo Ahora En la cabeza el disparo que te he metido ni te lo meto en PC soy hacker en Among Us estoy tranqui no, no no, 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 no dale, no se vale ay, yo te voy a sementar vos te hago, te voy a me he mi 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 ¿Por qué? Te agarre con el gancho ¡Rechazo la regla! El balazo en la cabeza, solo por el balazo en la cabeza que te he metido He dicho, rechazo las reglas, balazo en la cabeza y para tu casa No soy hacker, te he dicho Soy solamente pro en fornite, con el franco ¿Qué golpe te pega, cierto Tiago? Pedro, el golpe que te he pegado, te seventé todo ¿No? Yo rechazo la regla, si te he pegado un balazo en la cabeza ¿El se cura? ¿Vos se cura? ¿Se se cura? ¿El se cura? ¿El se cura? ¿El se cura? ¿Estamos en sola por vos? No voy a ir Gracias por ver el video.